Mictlan es nuestra interpretación básicamente de una peanut butter. Básicamente es eso. Decimos una adición de cacahuate tostado y molido y café tostado también mexicano. Lo que más destaca en sí son las notas dulces, notas a cacahuate, entonces se acerca mucho al mazapán. Le pusimos mazapán stout en honor a México básicamente porque son ingredientes mexicanos y creemos que si se llamara Mictlan y ponerle peanut butter se va a mirar nuevo raro. Entonces dijimos que es mazapán stout. Lo que representa la imagen es lo que la historia previa a Munchael se podría decir. Es lo que quisimos transmitir. Por eso si se fijan está la guerrera Munchael, en este caso bestia de astrogramitar, que lo que queremos contar es la historia previa en que era una exploradora. Entonces Munchael antes de convertirse en Munchael era Aurora, una autoexploradora que estaba viajando por ahí hasta que llegó al Munchael y ahí se convierte en lo que es Munchael, ¿no? O sea, la combinación de darle una mordida al mazapán y luego la bebida, entonces está chido. Entonces es toda una experiencia. Fuera de ahí pues comidas, yo creo que, yo me iría más por post, efectivamente, por los sabores que tienen. Siento que para estas posadas y para toda la comida que va a haber para estas posadas está perfecto porque es que las comidas son muy saladas en estas épocas, entonces es algo muy dulce también. Y la otra vez del post es muy dulce. Así es como se comien con los muñuelos y todo eso, entonces estaría muy rico. Creemos que esta show la vamos a hacer cada temporada, pues el próximo año esperen la remasterizada. ¡Gracias!